En Valledupar, un grupo de jóvenes motociclistas tienen alerta a las autoridades y a la comunidad porque utilizan una de las vías más importantes del área metropolitana para cometer todo tipo de imprudencias de tránsito. Martín Mendoza, ¿cuál es esta vía? Buenas tardes. Buenas tardes. La vía Valledupar-La Paz, también conocida como la vía Pepe Castro, fue inaugurada hace un año para mejorar la movilidad entre los municipios del área metropolitana de la capital del Cesar. Sin embargo, la falta de controles la ha convertido en escenario para carreras ilegales y otro tipo de imprudencias, especialmente de motociclistas, como los que fueron grabados en video recientemente, haciendo malabares, exponiendo sus vidas y las de otros actores viales. Usuarios de la vía exigen más presencia de la policía y de autoridades de tránsito en esta zona. El tema de los motociclistas en la noche aquí es que se están yendo en contravía de la vía que viene, que va de aquí hacia La Paz. Si acuestan en la moto, eso fue esta semana que iban acostados en la moto. Iban vía hacia La Paz. Hay que corregir esa cuestión. Otros sectores de Valledupar, como la vía al aeropuerto y el CDT Ganadero, también son utilizados por motociclistas para carreras y otras competencias no reguladas por las autoridades de tránsito.